bueno mi gente son las 11 de la mañana voy a empezar este vídeo aquí en vengo de una cita esas citas de seguimiento de veteranos realmente pues no es que estamos graves ni nada por el estilo son citas de seguimiento entonces pues aprovecho para hacer este este contenido y voy a voy a pasar por el pueblo de añasco déjame setear mejor la cámara porque porque él el fijador este ya no es tan tan bueno estas cosas pues se dañan constantemente porque están expuestas al sol y últimamente pues acá en la isla las temperaturas igual que en el caribe completo y también en muchos muchos estados la florida el mismo nueva york por las temperaturas han estado bien bien alta entonces voy a estacionarme aquí para fijar esto mejor y luego seguir hasta a cruzar el pueblo el pueblo de aquí de añasco se despegó de ahí lo que yo no quería bueno es posible que la cámara empieza a dar cantazos porque es que ya el fijador de lo que se lo que se pega al cristal verdad el chupón ese pues ya ya está cediendo por lo que le digo la calor la calor es inmensa entonces los daña y cada rato pues hay que comprar uno aunque no son muy caros pero pero no duran no duran mucho tiempo no duran más de cuatro meses y como les digo la temperatura está en high así que el vídeo mientras dure el vídeo que hice en mayagüez si notaron pues no hubo una despedida porque son de esos vídeos con la calor se abortan y pues este no no da tiempo a uno despedirse tampoco era el tiempo de de despedirse porque apenas llevábamos 20 minutos pero esto es así aquí el cementerio de añasco que hasta hace poco teníamos que para entrar por lo de añasco había que cruzar por el cementerio porque esta carretera se dañó con con el huracán verdad el último huracán que pasó por aquí este puente se lo llevó y eso hubo que hacerlo nuevo de emergencia porque es la vía principal hacia el pueblo de añasco y y y y y y y y y Música en los entierros Ah, mira, son dos Son dos entierros Uno detrás de otro Juega, villano Déjame alinearme aquí Para darle break a los A los que vienen atrás Dos entierros Esto parece que es de un De un niño Parece que es de un De un niño, ¿verdad? Mientras aquel lo llevan A son de A son de música Pues este es al revés Este lo llevan Con mucha paz Mucho silencio Gente, como les dije Este video Posiblemente yo no tenga Ni break para despedirme Porque es que esta calor Que está haciendo Por eso es que yo no hago Video por las mañanas Porque Pues La calor lo hace que el video Se Se aborte ¿Verdad? Se corta Y no te da tiempo A despedirte Ni nada Simplemente Tú estás hablando Y cuando vienes A darte cuenta Hace rato Que ya había parado Y tú Te quedas ahí Mira En shock Pero es así Vamos a entrar aquí Al pueblo de Añasco A cruzarlo Más bien Esto es un video Ya que estoy por acá Pues Aprovecho Para ¿Verdad? Para hacerlo Déjame ver Cómo está esa cámara De caliente Y esta es la que Esta Esta es la que más Que más rápido Se 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 calienta Porque Es un Es un teléfono Que Que ha cogido Por el piso Al punto que El El body Está todo Roto Este body Es De esta Esta cámara La 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 One Plus Es como En Como en Cristal Pulido De ese Que le dicen Y entonces Pues Al ser cristal Se 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 rajan Ellos no Ellos no Dejan de funcionar Ellos siguen Funcionando Pero El problema Es que Se 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 El body De la Cámara Aquí está La casa Alcaldía Y aquí está La plaza Por lo menos Aquí hay gente En la plaza En Aguada Ya Ya la gente Después de la pandemia Dejaron De De ir a la plaza Y aquí la plaza La veo llena De gente Que bueno Eso es bueno En los pueblos Que la gente Vaya a la plaza Que disfruten De ¿Verdad? Disfruten De la De la De la De la belleza De la plaza Y ahí uno se entera De cuánto Chisme hay Eso lo llamamos Nosotros El chisme Place Juega Bellal Así que La gente De Aguada Pues Después de la Yo diría Que después Del huracán María Dejaron De ir A la A la Plaza Y luego Vino la Pandemia Y Acabó De De retirar La gente Porque yo era Uno de los Que siempre Iba Porque siempre En las mañanas Pues hay Hay cosas Que contar Mucha gente Que se muere Y uno Pues Siempre llega Alguien A dar La La Noticia Cosas así ¿Verdad? Entonces Pero esta plaza La veo Con mucha Mucha vida Ah Y otra cosa Esta es de las plazas Más lindas De Puerto Rico La tienen siempre Limpiecita Hay un negocio Aquí Se llama De la Costa Al Pueblo Que Siempre En las noches Veo gente Ahí también Comiendo Y Y disfrutándose ¿Verdad? Uno de los De los manjares Que venden ahí Aquí la La casa Alcaldía Y entonces Pues Empiece a hacer esto Así bien breve Pero Nos vamos gente Antes que Antes que Que se nos Caiga El 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 videíto ¿Verdad? Se 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 A Se Se canela, la cosa que yo le puedo decir es que son, la cosa que usted más buena, que usted se puede comer, es un bizcocho de hojaldre, son ricos, pero cosas a otro nivel, como dicen por ahí los youtubers, a otro nivel, aquí vamos a pasar por una escuela vieja, yo me recuerdo, cuando nosotros estábamos en las escuelas, en los tiempos de nosotros, veníamos aquí, a ver las nenas de aquí también, esta es la escuela Isabel Suárez, y aquí había un amigo de nosotros, que tenía una novia, que venía a verla, y nosotros pues lo acompañábamos, mientras él ponchaba, pues nosotros, este, chequeábamos los colores, verdad, a ver como si se pegaba algo, oiga, veía el rubrito, cógelo, suave, te quiero, y esta es la escuela Isabel Suárez, una escuela bien bonita, la fachada principal de esta escuela, es bien bonita. Este, seguimos gente, seguimos, solamente, quise llegar ahí a esa escuela, porque siempre, siempre tengo ese grato recuerdo de, de mi amigo Robin, se llamaba Roberto, Roberto Quiñones, le decíamos Robin, un tipo bien buena gente, un tipo bien buena gente, este, alegre, y, le gustaba el ruido, le gustaba la fiebre, eso sí, le gustaba la fiebre, chullar goma, eso era lo de él, pero no era mala gente, era mala gente, gracias, que es una pena que, verdad, que murió de la manera que murió, porque no se, no se merecía morir así, este, pues, de una manera inesperada, máxima de él, verdad, porque él, él, él era un muchacho tranquilo, le gustaba el ruido, pero no era tranquilo, no, no era una persona problemática, ni nada de eso, que en paz descanse, era de mi edad también, murió joven, tenía 50 y algo de años cuando murió, la vida, pues, como decimos, decimos por ahí, la vida nos trae muchas sorpresas, gente, la vida es, a veces es cruel, a veces es cruel, entonces, pues, se puede dar una breve vuelta aquí al pueblo de Añasco, pueblo del Ojaldre, este es el pueblo de, de la cantante, este, de género urbano, este, Ibi Queen, la Queenie, de aquí es natural Ibi Queen, y también José Nogueras, son oriundos de aquí, del pueblo de Añasco, Puerto Rico, esta callecita, yo nunca la he tratado, voy a meterme por aquí, para salir allá al caserío, le tengo el aire, este, directo a la cámara, ¿verdad? para, para ver si, si, si el video, pues, aquí llegó la carretera, ay Dios mío, churrito, tú siempre estás metido en, en, en estos gebulus, bueno, todo se acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo, no queda, ni la tumba, ni la cruz, bueno, ya churrito, tú no sabes cantar, yo te quiero, cuando ustedes, me estén despidiendo, con el único adiós, de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve, del sueño profundo, sufrirá, llorará, cuando, ya te acostumbre, a no verme, luego te resignará, juega Villal, cuando ya, no me vuelvas a ver, juega Villal, música maestro, gente, estamos por el, residencial, este, no le sé el nombre, pero, estamos en el caserío, de, Añasco, vamos a ver, si a la salida, vemos el nombre, del, del residencial, pero, pues, no es importante, porque yo creo que, este es el, el único residencial, que hay en, en Añasco, igual que en Aguada, en Aguada, de este, de este estilo, así, de, el, los caseríos, que le llamábamos, los clásicos, este, solamente hay uno, el residencial, egipciaco, los demás, pues, son, otro estilo, de, residencial, ok, este, residencial, Francisco Figueroa, Francisco Figueroa, y, aquí, al frente, está el parque, el estadio, el Francisco Pagán, Francisco Pagán, de Añasco, yo sé que se escucha, el, el, el aire, el zumbido del aire, gente, pero es que lo tengo directo, a la, al teléfono, para que, para que, no se caliente, o evitar que se caliente, muy rápido, y me, y me aborte el video, ¿verdad? y ya de aquí, pues, para Hollywood, de aquí seguimos, para Guada, ya es hora de, de ir ordenando, el sancocho de hoy, ¿verdad? Hoy hay sancocho allí, en, en el restaurante, donde, donde yo como, y, pues, para allá que voy, a comerme un sancochito prieto, oiga, bien, este, 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 esto es otro video, que esto no está planeado, gente, esto es que, 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 que de momento, pues, le llega a uno la musa, y, y lo, y lo hacemos, para, quiero saludar a Mirna, y a Manuel Vázquez, allá en Carolina del, norte, saludo gente, Mirna, y Manuel Vázquez, Ferdinand, aquí hay otra escuela, déjame leer, dos o tres, dos o tres, este, saludito, Ferdinand y Caterin, Bertoli, eh, Lucy, Martínez, y Carlos Ayala, Sarita y Carlos, allá en Chicago, eh, Nancy Lebron, en Orlando, eh, Benjamín Soto, de Rincón, Puerto Rico, allá en el sector, el último brinco, Carmen Adornos, Iris Romero, Gloria, Araudo, Araud, perdón, Gloria Araud, allá en Washington, D.C., es una enfermera retirada, del hospital de veterano, gracias por sus servicios, Diana y Tito Nieves, Tito Nieves, cántate algo, y Beth Soto, allá en Chicago, es de Macau, Héctor y Ada Delgado, Julia Báez, y familia, Bayron García, José y Cuchi, Domingo, este, Domingo Vázquez, y esposa, saludos para ellos, Cuchi Cruz, saludos, este, Don Tino Love, Don Constantino, amor, y ahora, pues, seguimos, derechito, paraguas, la gente, no voy a grabar, la carretera, número 2, porque, pues, ya la hemos hecho, un montón de veces, ¿verdad? Pero lo que hago, es que cojo por aquí, cojo por aquí, aquí está un río, que le dicen, la, el, es una quebrada, como un salto, la, tiene un nombre peculiar, como algo así, de, de medio brujo, ¿verdad? La Encantada, sí, el, el salto a la Encantada, eso es por aquí, hace, hace, hace ya como, como dos años, yo hice un video, de este lugar, pero lo tienen bien, bien descuidado, eso, pues, tuvo un momento, que lo tenían, muy bonito, pero, pues, yo que diría, que del, del huracán María, para acá, eso, le dejaron, de dar mantenimiento, y está, algo, bien, o sea, está bien descuidado, bien descuidado, bien descuidado, bien descuidado, bien descuidado, bien descuidado, entonces, vamos por aquí, para arriba, porque para abajo, para otro lado, saludo, Agrocentro López, mi amigo, Agrocentro López, allá en el barrio, Cruces de Aguada, en el sector, cuatro esquinas, allí está, Frank, y familia, para servirles, Agrocentro López, de todo, para el ganado, también, un saludo, al muchacho, allá de la Marqueta, la Marqueta, la Panadería y Repostería, la Marqueta Hernández, aquí es el Salto La Encantada, esto era muy bonito, ya pueden ver que, hasta la madera que tenía ahí, esa era madera tratada, se ha, se ha roto todo eso, ya que había un puentecito, bien bonito, era como, como una réplica, del puente de Añasco, y también, está, abandonado eso ahí, el Salto La Encantada, algo así era que le llamaban, y por aquí pues, vamos a salir, la carretera de la, de la María, entre, entre Aguada, Añasco y Mocca, gracias camarita, porque, porque ha estado, ha estado prendida, con este sol, que está haciendo, y está calor, gente, espero que les guste, el videíto, verdad, hoy no hay poesía, solamente, esos, esos saluditos, un poco, porque, pues, no esperaba hacer el video, hasta ahora, pero ya que vengo de allá, de veterano, pues, aprovecho, hasta que, hasta que se viente la cámara, así que si, si en algún momento, pues, deja de grabar, es porque los videos, pues, se abortan, por diferentes razones, y se cae el video, aquí está el vertedero, de, 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 de aquí de Añasco, aquí vienen a traer basura, pues, algunos pueblos del área, como es Aguadilla, Aguada, Rincón, Añasco, o por lo menos, antes, no sé si todavía, bueno gente, aquí llegué a la carretera, 110, y ya de aquí, pues, vamos a doblar, para, coger la número 2, y con esto, pues, nos despedimos, gente, como siempre les pido, con el dedito para arriba, para arriba, que es, para abajo, no, para abajo, para otro lado, para abajo, para otro lado, baby, este, pues, a quien me falta saludar, a Lucy, a Miguel, saludadas ahora, a Celeste Escobar, Celeste, ¿dónde estás metida, mija? Hace tiempo que no te escucho, y Magli, Magli de Jesús, siempre un placer saludarla, este, el pastor, el pastor Rodríguez, allá de, el de Puerto Rico, Puerto Rico, él tiene un canal, lo pueden buscar, y, de momento, el nombre de él, se me va, ay Dios mío, pero nada, los invito, a que pasen por el canal, de este muchacho, PR Rodríguez, de momento, se me olvida el nombre, para que lo patrocine, y, y, pues, mi gente, ya llegamos aquí, a la cadena, todo el sector, la cadena, de, que él le divide a Guada, y a, y a Ñasco, vamos a ver, hasta donde llegue, prendido, el teléfono, hasta ahí, hasta ahí, es que va a llegar, ok, y, pues, mi gente, compartan los videos, comenten, recuerden que de los comentarios, pues, la mayor parte de los, de los saludos, pues, yo los saco de ahí, porque son la gente que me, pues, que me siguen, que me escriben, me piden que los salude, y a veces, sin pedírmelo, pues, lo hago, y, perdonen, el atrevimiento, de yo, ¿verdad?, de yo, este, saludarlo, sin pedírmelo, un momentito, un momentito, eh, saludo al doctor, Wilfredo Morales Quiñones, allá, en Las Vegas, Nevada, saludo doctor, Héctor González, a mi amigo, Luis Luis, saludos, eh, William Román, saludos, saludo Willy, este, Yomara, a Ponte, saludos, Willy y Sonia, allá, en, en Carolina del Norte, también, este, María Lugo, Jolly, 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 Lolly, juega Villar, Marian Hart, Sandra Hernández, y, William Pérez, saludos, Iván, Toro, es el Pérez, Carlos Bravo, allá, en Guerrero, Aida Cordero, y, Abraham Alvarado, con esto nos vamos, mi gente, que, que ya me, me está picando el estógamo, y, hay que comer, juega Villar, pues, aquí en la lechuza, me sorprendió, en el medio del camino, bendito, pero, pues, no podía hacer nada por ella, estaba mal, mal herida, aparentemente tenía el cuello fracturado, yo me imagino que, que se estrelló, ¿verdad? Como le pasa a los aviones, se estrelló, y se rompió el cuello, no hay otra, ¿verdad? Y ya debe estar, ya debe estar descansando en paz, porque, pues, no iba a durar mucho, allí donde estaban, las hormigas, y yo, yo le pude haber dado el golpe de gracia, pero no, a uno no le sale ánimo, cuando uno era muchacho lo hacía, y, ¿verdad? y sin mucha, pero ya a esta edad de uno, en el ocaso de la vida de uno, pues, matar un animal, que no se puede defender, pues, verdaderamente, no es, no es tan, no es tan fácil, así, pero mira, la cámara ha seguido grabando, la ruta, y la dejamos ahí, mientras, mientras siga, prendida, ¿verdad? pues, nada, saludo a Vázquez, allá en Orlando, Vázquez y su esposa, Vázquez de allá de Aguada, del cruce de Aguada, y a su esposa, allá en Orlando, a, a don Jaime, Collazo Class, don Jaime, es uno que me escribe, este, me, me manda mensajes por, por WhatsApp, y casi nunca lo saludo, don Jaime, se me olvida, porque, como él me escribe por WhatsApp, pues, es más fácil que se me olvide, don Jaime Collazo Class, primo de Gallito de Manatín, José Miguel Class, voy a coger por, casi nunca cojo por aquí, porque, generalmente cojo por piedras blancas, pero vamos a irnos por acá, por Malpase, y ya, pues, estamos por terminar, el videíto del día de hoy, espero que les guste, como siempre, los invito a, 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 a comentar, los invito a que compartan, estos contenidos, este, que le den like, se suscriban, solamente me faltan 300, para llegar a 19 mil, suscriptores, así que, se lo vamos a agradecer, pero lo más importante es, con el dedito para arriba, para arriba, porque, para abajo, es para otro lugar, María Rivera, allá en Yabucó, hay una causa, ya estamos llegando aquí, a la ciudad, de descubrimiento, Aguada, y, que, con el sida y tranquilo, como una nota, de lluviedad, volando dormida, bueno gente, ya entramos aquí, a territorio de Aguada, entonces, nos queda, ya, solamente, grabar este pedacito, y despedirnos, por el día de hoy, pidiéndole siempre, conectarse, siempre, con el dedito para arriba, darle like, se me suscriben, y comenten, eso es bien importante, y, nada, pidan, pidan saludos, que para eso estamos, esto es, el, el barrio, mal paso, de Aguada, esta es la vía, eh, la 417, esta es la vía, que lo lleva, directamente, al pueblo de Aguada, desde la carretera, número 2, Aguada, es, un pueblo, lo costero, por donde, entró, Cristóbal Colón, por las playas de Aguada, este, tiene, tiene, 40, un poquito, más, o menos, 40 mil habitantes, yo diría, que, que, un 50%, de su población, es, es, católico, católicos, eh, es un pueblo, tranquilo, un pueblo deportista, de aquí, de aquí, eran los santeros de Aguada, ¿verdad? de este pueblo, fueron campeones, hace cuatro años, en el balancerto superior, nacional, y luego, de ser campeones, trasladaron la franquicia, al pueblo, de Fajardo, donde, prácticamente, pues, no tuvieron apoyo, de la fanaticada, y ahora, pues, se mudan, nuevamente, para, para, Isabela, ahora van a ser los gallitos, de Isabela, este, pues, se fueron de Aguada, porque, el coliseo, no, tenía el aire acondicionado, dañado, y entonces, pues, el, el nuevo alcalde, pues, no le podía garantizar, que le iban a arreglar, el aire acondicionado, aparentemente, como, como, este, lo exigían, los dueños, y, pues, se llevaron la franquicia, y nos dejaron, según, sin la representación, ¿verdad?, del área noroeste, en el baloncesto, Aguada, para que, Aguada, eh, fue una franquicia, bien, bien, este, eh, que tuvo, la mejor fanaticada, en, en varios años corridos, de Puerto Rico, incluso, en varias ocasiones, este, hubo un, uno de los años, que llenaron la cancha, dieciséis veces, de, 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 fechas, el coliseo se llenó, que no cabía, más gente, imagínense, eh, y la cancha de Aguada, hace ocho mil fanáticos, que no, una cancha pequeña, más grande, que la cancha de, de, de Carolina, más grande, que la cancha de Guaynabo, más grande, que la cancha de, 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 de Caguas, más grande, que la cancha de, la mayor parte, de las canchas, este, más grande, que la cancha de Quebradilla, más grande, dos veces, y cuidado si más, que la cancha de, de San Germán, más o menos, era como el coliseo, de Ponce, ocho mil fanáticos, sentados, esos son buenos, pero pues, a llorar para maternidad, ya no tenemos franquicia, y parece que no hay esperanza, en los próximos años, gente, nos despedimos, será hasta la próxima, los quiero, se me cuidan, chó,